cordial saludo compañeros vamos a hablar hoy con respecto a la comunicación asertiva herramienta efectiva modelos comunicativos entendamos la comunicación la comunicación es la herramienta principal para transmitir e intercambiar mensajes gracias a la era digital ha evolucionado de manera significativa sin embargo su esencia siempre será la misma poder codificar y decodificar ideas para comunicarlas o transmitirlas entonces la comunicación tiene dos características una que es la transmisión física mental de la información que esto no se traduce en sonido y letras y otra que es la aplicación comprensión de la información que es la naturaleza del pensamiento básicamente aquí tenemos entonces lo que es el lenguaje y la razón teniendo en cuenta esto hablemos entonces acerca de lo que es los tres elementos que componen la comunicación el emisor que es aquel que codifica y genera el mensaje el mensaje son los signos o conjuntos de signos que nosotros llamaremos código que el emisor ha codificado y que permite transmitir la información y la intención o propósito del hablante o emisor el mensaje es eso que queremos transmitir entonces el receptor que es quien decodifica e interpreta el mensaje antes de pasar a la siguiente presentación entonces entendamos que es codificar codificar es seleccionar los signos adecuados para construir el mensaje que será enviado al receptor y decodificar es el proceso que hace el receptor para entender el mensaje es decir las ideas que envía el emisor en ese sentido pues lo que tenemos entonces es como el mensaje es codificado por un emisor y decodificado por el receptor aquí podemos observar el diagrama básico de la comunicación y es importante tocarlo antes de hablar de cualquier otro modelo en este caso vemos entonces que el emisor está representado por la letra e y el receptor por la letra r este emisor tiene una idea que es codificada antes de transmitir cualquier idea nosotros hacemos un uso de la razón para saber expresar lo que queremos y el receptor cuando recibe esa idea o la idea percibida lo que hace es decodificarla entendiendo ese mensaje otros elementos que hacen parte de este diagrama es el canal físico y en ese canal físico lo entenderemos entonces como la plataforma o el medio hoy en día plataforma sobre todos por donde nosotros acostumbramos a comunicarnos y comunicar que pues el mensaje que queremos transmitir en ese sentido lo que nos sigue ahora es el canal cultural bastante importante porque si no compartimos un canal cultural con la con el mismo emisor o con las personas que nos rodean pues básicamente ese mensaje puede normalmente tergiversarse o malinterpretarse y finalmente la retroalimentación que es la respuesta que emite el receptor al emisor conocida también como feedback entendiendo estos elementos vemos entonces la necesidad de entrar a conocer los diagramas de la comunicación que proponen el señor charles oswood y david verlo primero nos vamos a concentrar en el modelo de charles oswood teniendo en cuenta tres niveles importantes que aquí se observan en en este diagrama donde el señor oswood lo que nos dice es que no solamente se trata de comunicar por medio de un canal sino que además es necesario compartir ciertos elementos con el receptor y en ese sentido la actividad sobre todo se concentra en el receptor en este caso el nivel de representación si nosotros como emisores y receptores no compartimos cierto repertorio con respecto a lo que se nos está comunicando pues básicamente vamos a tener una mala interpretación del mensaje y en ese sentido pues obviamente tendremos que entrar a aclarar cosas que digamos terminan en una comunicación poco efectiva pero no solamente porque se comunique de manera oral aquí es importante este nivel de representación porque tendremos que hablar también de los símbolos los símbolos son importantes para comunicar muchas señas mucho lenguaje no verbal que nosotros hacemos se basa precisamente en esos códigos que utilizamos para poder acompañar el mensaje que se da y en ese sentido muchas veces podemos utilizar símbolos que nos ayudan también a comunicar no necesariamente por vía por ejemplo un nivel de representación lo podemos llevar a cabo en una situación práctica por ejemplo vamos a hablar de una guerra donde un soldado se rinde y levanta una bandera blanca y si esa persona el otro contrincante no entendió el nivel de representación que es la bandera blanca con respecto a la rendición o a la paz pues sencillamente se vuelve un blanco efectivo efectivo también no entonces si nosotros no sabemos manejar esos niveles de representación pues básicamente tenemos una mala comunicación y también tendremos un nivel de disposición el nivel de disposición podríamos decir que es compartido entre el emisor y el receptor el nivel de disposición se centra en esa actitud o en esas actitudes que muchas veces nosotros utilizamos por ejemplo en clase para poner cuidado a esos mensajes que nos están dando sobre todo en clase si el docente llega o el profesor llega con una mala disposición ese día al grupo la clase no será como el docente quiere o como el estudiante quería y así mismo ocurre con el estudiante si el estudiante no tiene un buen nivel de disposición por más que el docente quiera explicar y argumentar bien la clase con buenos ejemplos obtenga una buena dinámica de clase el estudiante si no está dispuesto a ponerle atención o está pendiente de su celular o está pensando en otras cosas la clase no va a ser comprendida y finalmente tanto el docente como el estudiante terminan echándose la culpa del por qué la clase no funcionó o por qué la clase fue aburrida en ese otro en esa otra dinámica perdón entonces aquí tendríamos que hablar de lo que es el nivel sensorial y de habilidad motora que básicamente es el componente del cuerpo pues que hace el cuerpo con respecto a los códigos kinésicos y proxémicos que nosotros utilizamos a la hora de comunicar el manejo espacial el lenguaje que utilizamos no verbal muchas veces los señalamientos el movimiento de las manos como nos movemos en cierto espacio termina corroborando apoyando y ayudando a el mensaje que se transmite en ese sentido compañeros entendemos que estos tres niveles que estamos nombrando mencionando son importantes para la comunicación efectiva debemos saber utilizarlos y debemos saber manejarlos cuando estemos en diferentes tipos o posiciones digamos de comunicaciones digamos de comunicaciones entre los demás otro factor importante pero pues digamos que se maneja de la misma manera o es relativo a los diagramas de la comunicación sobre todo el que acabamos de ver que es el diagrama de la comunicación básica es el nivel de los mensajes aquí volvemos a lo mismo que es el decodificar el interpretar y el codificar básicamente nos quedamos con el de interpretar aquí tenemos nosotros que hacer un buen uso de la razón para poder entender lo que el emisor codifica el receptor decodifica y esa interpretación que precisamente hacemos llámese al feedback o a la respuesta o nuevamente a la emisión de un mensaje a partir de esa respuesta entonces compañeros el modelo de charles software es uno de los que más dinamiza el proceso de una buena comunicación efectiva y pues esperemos que ustedes puedan llevar a cabo a un buen desempeño ese modelo tenemos entonces también ahora el modelo de David Berlo cuando nosotros hablamos del modelo de David Berlo tenemos que entender que este modelo de comunicación es un modelo de comunicación humano netamente donde nosotros debemos compartir cinco características con el receptor que aquí verlo lo menciona como fuente al emisor y básicamente entonces son las habilidades de la comunicación las actitudes los conocimientos el sistema social y la cultura lo que debemos compartir con el receptor porque son importantes porque si no conocemos un buen sistema cultural o social con respecto a lo que nosotros compartimos con el receptor pues obviamente también vamos a tener una mala comunicación si no tenemos los mismos conocimientos con respecto al receptor pues no va a haber un buen compartir de códigos o una buena decodificación por parte del receptor no podemos entonces obviar que es necesario ser inteligentes a la hora de comunicar y las actitudes están bajo el mismo concepto que lo hablábamos en charles Oswald aquí tenemos que es necesario de beschicio de smaller ils et offici california aquí tenemos que tener un buen nivel de disposición también con respecto a la utilización por ejemplo del lenguaje no verbal las habilidades de comunicación se remiten obviamente ya también a como podemos expresarnos qué tipo de lenguaje utilizamos si es coloquial si es popular si es técnico si es científico dependiendo en el contexto que estemos compañeros aquí es importante entender otro elemento el canal para verlo el canal es supremamente importante la vista el oído el tacto el olfato y el sabor terminan siendo parte integral en el proceso comunicativo no podemos comunicarnos sin ver a los ojos sin escuchar sin tener si es permitido algún tipo de contacto si no emitimos un buen olor si por ejemplo los sabores en cierto momento también terminan comunicándonos o transmitiendo por parte nuestra al receptor ciertos elementos comunicativos que pueden rayar en un mal mensaje o en una comunicación poco efectiva otro elemento que aquí termina siendo importante es el mensaje que básicamente se convierte en ese contenido es que nosotros vamos a transmitir pero obviamente concentrándonos en el tratamiento y en el código que vamos a utilizar para transmitirlo estos son los elementos que básicamente nos hace entender el señor verlo con respecto a la comunicación para despedirnos esperamos que estos modelos ustedes puedan llevarlos a la práctica los reflexionen los pongan en consideración los utilicen en sus casas con sus compañeros en las aulas de clase para poder también pensar en una buena comunicación o una comunicación efectiva con respecto a los procesos que ustedes hacen a diario o incluso también cuando estén en un campo profesional muchas gracias y hasta pronto no 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 no